Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, Unimedios, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Desde la década de 1950 en la ciudad de Bogotá sí venía hablando de construir un metro de si es necesario, es importante, no es importante, si las condiciones geológicas son apropiadas, no son apropiadas, y desde esa época hasta hoy ha habido y ha venido el tema del metro. Para discutir este tema del metro hoy, hemos invitado a dos de los conocedores y a dos de los que participan en este debate de forma permanente, y son ellos Fernando Rojas, quien es politólogo con maestría en gestión urbana e historia, y estudiante del doctorado en historia de la Universidad de los Andes, y es analista de temas urbanos y movilidad. Fernando, muchas gracias por acompañarnos en este punto crítico. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá. También nos acompaña Carlos Carrillo, quien es profesor de la Escuela de Diseño de Producto de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. A ustedes muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá en mi casa, que es la Universidad Nacional. Arranquemos con una pregunta general, Fernando. ¿En qué está el metro? ¿Vamos a tener metro? ¿No vamos a tener metro? Y lo pregunto porque cuando uno mira estos 70, 80, casi 90 años de debate permanente, es como una maldición eterna. El metro va, no va, viene, no viene. ¿Qué pasa? Siguiente pregunta, profesor. Bueno, entonces, ha dicho así. Yo creo que hay una emoción muy grande con el metro, ¿cierto? Es una expectativa que tenemos los bogotanos desde hace muchos años. Desafortunadamente, el alcalde Peñalosa tomó unas decisiones, a mi juicio, erradas, que llevan a que el metro esté dando tumbos. Hoy hay un discurso de sí va a haber metro. Hay una serie de acciones que presentan como de sí va a haber metro. Pero cuando uno sacude todas esas cosas, lo que uno siente es que hay una enorme preocupación porque efectivamente puede haber un metro. Pero no es el metro que Bogotá necesita, ni en las dimensiones, ni en el trazado, muy seguramente ni en los costos. Y desafortunadamente el alcalde Peñalosa se va a ir de la ciudad, hará ruido otra vez porque construyó más troncales, como Transmilenio por la Séptima, obligando a los ricos a que se monten en bus, como él mismo lo plantea, o dejándonos un metro que es una imitación de metro, que es casi como una especie de monorriel, como el del Jaime Duque, que finalmente nos va a dejar empeñados, pero que no va a responder a las expectativas ni a las necesidades de la ciudad. Carlos, ¿es un problema solo de Peñalosa o es un problema de más largo alcance de la política en Bogotá? Yo creo que hayamos llegado a este punto sin comenzar el desarrollo de una red de metros, porque es muy importante aclarar que el asunto aquí no es construir una línea de metro, es en qué momento Bogotá va a comenzar la construcción de una red de metros, que está tarde 50 años comparado con las ciudades latinoamericanas similares. Si no hemos comenzado la construcción de esa red de metros, no es solo por culpa de Peñalosa, Peñalosa ha sido quien ha saboteado el proyecto durante los últimos 20 años. Es muy importante recordar que cuando él llegó a su primera administración, cuando ganó las elecciones en el 97, venían dando un proyecto para comenzar esa construcción de la red de metros, y Peñalosa lo saboteó y lo cambió por Transmilenio sin ningún sustento técnico real. Él cambia el Compes 2999 del 98 por el 3093 y dio un plumazo, destruye todo lo que se había trabajado antes y condena a la ciudad a lo que vivimos hoy, que es la tiranía del bus en carril exclusivo. Entonces, Peñalosa es el principal responsable de los últimos 20 años, pero de ahí para atrás sí viene una debilidad institucional y unos problemas que en Colombia han puesto siempre los intereses privados de unos particulares por encima del bien de la ciudad. Antes eran los concejales, eran los transportadores los que tenían un poder político que saboteaba el proyecto y hoy pasa lo mismo. Quienes tienen el poder político tienen intereses económicos y Enrique Peñalosa se ha dedicado toda la vida a sabotear metros por el mundo. Entonces, creer que él es el que va a ser el mejor metro para Bogotá pues es francamente imposible. Fernando, en este contexto, ¿cuáles son los principales intereses económicos y políticos que se oponen a este metro hoy en Bogotá? Primero quiero aclarar una cosa de las que estamos hablando, Carlos, que me parece interesante para que la gente lo pueda entender un poco. Cuando Peñalosa da ese giro, en el 98, claro que sí había un sustento en ese momento y era el sustento del desconocimiento que teníamos en Bogotá porque Bogotá necesitaba un sistema de transporte y solo teníamos los cebolleros, ¿cierto? Y entonces la gente tenía en la cabeza el racimo, la gente colgando la troncal de la Caracas en un caos gigantesco y él en ese momento nos planteaba una ecuación que en ese momento a todas luces era razonable y era algo así como que un kilómetro de metro valía, no sé, 60 millones de dólares la construcción y un kilómetro de Transmilenio valía 5 millones la construcción. Entonces, con lo que teníamos para construir un pedazo de metro, él nos ofreció 40 kilómetros de troncales y en ese momento, cuando nosotros mirábamos los cebolleros, claro que Transmilenio sí era un cambio gigantesco en la movilidad de Bogotá, ¿cierto? Y el sistema de buses estaba pensado para que fuera de alta capacidad y en últimas eso sí se cumplió durante los primeros dos años, tres años. El problema vino después, en la medida en que no se amplió la infraestructura que se necesitaba. Disculpa que te interrumpa, lo que estás diciendo es que Transmilenio entonces no fue un error estrictamente como algunos sostienen hoy. No, no, ahí había una idea, es decir, necesitamos una solución, no tenemos plata para el metro, metámonos en esto, ¿cierto? El problema después viene porque no se amplía, pero viene por algo que viene mucho más profundo y en eso estamos de acuerdo con Carlos. Peñalosa no solo es, digamos, hoy no es el único responsable. En Bogotá tenemos una tradición de la incapacidad de saber, de plantearnos una respuesta realmente de fondo sobre qué es la modernización de la ciudad. Entonces, la necesidad de construir un metro, como usted lo decía, viene desde hace, no sé, 70 años. Pero cuando uno va y mira, en el 53, 54, ya había, la revista Proba presentó un proyecto para una red de trenes subterráneos en Bogotá y eso se archivó, ¿cierto? En el mundo ya se hablaba de metros, superficie, elevados, subterráneos y aquí estábamos mirando si lo hacíamos con trolis, con buses, con tranvía. Sí, eso refleja la incapacidad que hemos tenido. Intereses económicos hay un montón, ¿cierto? Los de los buses, los empresarios, los operadores, los mismos conductores políticos, los que han construido su fama a través, no solo de los buses, sino a través de Transmilenio. El alcalde para empezar. Es clarísimo que Peñalosa durante todos estos años sí ha hecho una promoción del servicio de buses en todo el mundo y eso no se puede ocultar, ¿cierto? También hay una, todos siempre nos dicen es que no hay plata, es que no se puede. Yo les decía, mire, una de las cosas que a mí más me impactó, por ejemplo, del metro de San Petersburgo, que es un metro en una ciudad que es llena de ríos y de canales, es que los tipos pasaron estaciones por debajo del río, ¿cierto? Tienen unas puertas anti-inundaciones por si algo pasa, bloquear, y aquí no es que tenemos un problema con el suelo, que me lo digan hace 60 años, vaya y venga, pero en este momento con todos los desarrollos tecnológicos que hay, pues yo sí creo que hay... Pero Carlos, tú ahora citabas un artículo de Juan Antonio Sororizarazo en 1949 poniéndose al metro. Sí, efectivamente es un artículo en el tiempo muy bonito que escribe este escritor bogotano y en ese momento uno entendía que había necesidades distintas, la ciudad no se había expandido de la forma que lo hizo en la segunda mitad del siglo XX y en ese momento la discusión incluso era razonable, es el momento de comenzar, probablemente habría sido visionario y probablemente habría habido muchas críticas en ese momento, pero hoy tendríamos una red de metros similar a la de las demás ciudades de América Latina que sigue siendo el mundo subdesarrollado, es que esto, la discusión aquí es de construir una infraestructura básica, es como pensar en una ciudad que no tiene acueducto, es lo mismo pensar que una metrópoli no tiene una red de metros, pero yo sí quiero decirle algo a Fernando y es que en esto sí no estamos de acuerdo sobre el momento en el que se tomó la decisión, estamos de acuerdo con que había un desconocimiento, entonces era muy fácil engañar a la sociedad en Colombia, decirles les voy a cambiar unos cebolleros, unos buses desordenados por un sistema de buses organizado, pero sí fue un error técnico crucial, porque es como si un paciente necesita una operación a corazón abierto y entonces el médico le dice no, mejor saquemos el apéndice porque es que no hay plata para más, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, y Peñalosa plantea en ese momento una tesis peregrina que es la que ha vendido por todo el mundo y es que los sistemas de buses de tránsito rápido pueden reemplazar a los metros y con Bogotá como prueba de que ese cambiazo efectivamente puede darse es que se desencadena toda una serie de saboteo a proyectos... ¿Es solo Peñalosa o alguien más lo apoya detrás de esa idea? Peñalosa, la fundación que él presidió por mucho tiempo en Estados Unidos, que es el ITDP de Nueva York, y hay toda una especie de conglomerado de estas fundaciones dedicadas a vender los buses de tránsito rápido por el mundo, ahí está Embark para la que trabaja el ingeniero Darío Hidalgo, está Slowcat que está en China, hay un montón de organizaciones, incluso unas salidas del mismo ITDP que se dedican a hacer este cabildeo político en el mundo en favor de un sistema de transporte, y eso también lo hacen los vendedores de trenes, sin duda, o sea... La diferencia ahí básicamente está en costo, ¿cierto? Ese es el gancho, si usted necesita algo y no tiene toda la plata, los buses funcionan, pero en eso estamos de acuerdo, digamos, no se explica el efecto real que Transmilenio sí ha tenido en la ciudad, o sea, el hecho de creer que los buses son la columna vertebral de la movilidad de Bogotá es un error gigantesco, porque no es posible, cuando uno ve, yo me muevo en Transmilenio, ayer estaba poniendo, hay unas cosas técnicas que uno puede resolver, entonces en varias estaciones los torniquetes de Transmilenio coinciden con las puertas donde la gente tiene que esperar el bus, entonces si hay una demora en la frecuencia, pues uno no puede entrar a la estación porque no hay físicamente espacio, ¿cierto? uno podría resolver eso, pero de ahí a que yo pueda resolver, controlar las frecuencias en un sistema tan complejo como Transmilenio para garantizar un número de buses que desocupe muy rápido, es muy difícil, ¿cierto? Es muy, muy difícil y ya lo hemos visto y eso es lo que nos está condenando hoy Peñalosa y en parte por eso es el descontento que la gente tiene con Transmilenio por la séptima, es la sensación de decir, un momento, hay tres años de usted, otra vez como alcalde, ¿cuáles son las mejoras sustanciales que hay en Transmilenio? No hay, entonces la gente dice, nos van a poner lo mismo que en otros lugares de la ciudad llevan a que la gente esté desesperada y la gente no lo quiere. Yo quiero dar un giro antes, qué pena que se interrumpa, para introducir, digamos, otra cosa aquí frente a esta discusión del metro es, había un plan de un metro subterráneo y pasamos a un plan de un metro elevado. Sí. Y otra parte de la discusión, ¿en qué estamos frente a esa discusión, Fernando? Yo creo que esto es muy importante porque, digamos, lo hemos visto en muchos lugares durante el gobierno del alcalde Petro, a él se le pidió un montón de respaldos a sus decisiones y nunca las dado, tal vez la única decisión que estuvo realmente respaldada fue la del metro subterráneo, ¿cierto? Tan es así que Simón Gaviria como director de Planeación Nacional en una reunión con el presidente Santos asumen compromisos de construcción, de financiación, no solo del metro subterráneo, sino también de unas redes, de ferrocarriles, un montón de cosas, eso está en internet, no estamos diciendo nada que no sea cierto. Sin embargo, sí había una duda y era entre Bosa y llamémoslo la Caracas con Primera se podía construir un metro subterráneo, ¿cierto? Y había una tuneladora y se podía hacer. La duda estaba del centro hacia el norte por los suelos. Peñaloso hubiese podido decir, mire, vamos a arrancar la construcción de este metro elevado, pero hay un problema de este metro subterráneo, pero hay un problema hacia el norte. Entonces, mientras vamos a construir eso, vamos a contratar unos estudios que nos ayuden a afinar esa construcción para poder construir el metro hacia el norte, pero no lo hizo, ¿cierto? Simplemente dijo, no, eso no funciona. En una entrevista en el tiempo, el gerente del metro dice, gracias a la experiencia internacional del alcalde, él tomó la decisión de que tenía que ser elevado. ¿Cuál experiencia? ¿A ojímetro? Pues parece que sí fue ojímetro. ¿Cierto? No hay estudios. No hay. No hay absolutamente nada. Y una de los componentes del estudio de ingeniería de valor que hace Planeación Nacional sobre ese proyecto del metro subterráneo era ver cómo se podía llevar la tuneladora hasta por lo menos la calle 85. Digamos que había una manera, había formas técnicas de buscarle soluciones a ese proyecto porque además era un proyecto que estaba muy bien estructurado y un proyecto que nos costó a los bogotanos una cantidad enorme de dinero en estudios y que Peñalosa tiró a la basura ni siquiera por un capricho, por su conflicto de intereses. Es que aquí es donde a mí me parece que hay que tratar sí o sí el punto de la vinculación del alcalde con la industria de los buses. Entonces, él toma esa decisión aparentemente por capricho pero lo hace con toda la intención de sabotear el proyecto del metro porque ya estaba en un punto en el que era prácticamente imposible parar. Si cualquier otro alcalde hubiera ganado las elecciones en 2015 más allá de sus posturas ideológicas hubiera sido Pacho Santos hubiera sido Rafael Pardo cualquiera habría seguido con ese proyecto porque además es un proyecto que les habría dado unos enormes réditos políticos. Cualquier alcalde mataría por poder recibir la primera tuneladora del metro de Bogotá excepto Peñalosa porque Peñalosa es un vendedor de buses. A él lo que le conviene es que el paradigma del transporte en Bogotá jamás cambie. Si en Bogotá se construye un solo centímetro de metro subterráneo los bogotanos nunca van a permitir que nuestros recursos se sigan invirtiendo de una manera tan irresponsable en Transmilenio. Lo que está pasando hoy con el Transmilenio de la Séptima es clarísimo. Vamos a pagar cerca de 50 millones de dólares el kilómetro por unos buses pegados. Eso no lo permitiría ninguna sociedad en ninguna parte del mundo. Es un costo escandaloso para unas troncares de buses. Fernando, hay dos ciudades en América Latina que hicieron dos metros muy rápido en menos de dos años que van funcionando y una ciudad de ellas que es absolutamente digamos una forma irregular para no utilizar otro término en términos urbanísticos que es Ciudad de Palamá. Es un metro rápidamente y funciona eso es la primera línea está terminando la segunda que además conecta desde el aeropuerto desde la terminal internacional hasta el centro y pasa desde el centro de Largo y luego la otra ciudad es Quito. Esas ciudades que son pequeñas que tienen un presupuesto pequeñísimo comparado con el de Bogotá hacen un metro sobreviven y el metro se vuelve exitoso y se vuelve además un referente incluso turístico de la ciudad. Sí, yo creo que aquí como lo estaba planteando Carlos sin eso yo estoy de acuerdo hay un problema de intereses y de visión que tiene Peñalosa. Para mí es claro que él y por eso le hacía el comentario ahorita él quiere salir de la alcaldía para ir por el mundo diciendo yo obligué a los ricos a dejar su carro y a montarse en transporte público con la troncal de Transmilenio de la Séptima. Ese es digamos su eslogan ahora para salir a mercadearse porque mire yo le voy a dar una cosa un dato que me parece que es que digamos demuestra un poco el nivel de improvisación de Peñalosa en este tema. En esos estudios que se hicieron que él contrató que realmente fueron unos estudios chiquiticos en comparación con todo lo que se había hecho el metro subterráneo ellos dicen nosotros hicimos una combinación de elementos y creamos una canasta con la plata que nos iba a dar la nación y creamos como no sé siete o ocho escenarios una cosa así pero había un escenario entonces digamos vamos a darle el beneficio de la duda a Peñalosa entonces vamos a hacer el metro elevado que Peñalosa propuso pues ese metro elevado iba hasta la 127 con la plata que la nación había dicho que podía dar pues Peñalosa toma la decisión de parar en la 72 para utilizar una parte de esa plata cerca de tres billones de pesos para construir unas troncales alimentadoras de Transmilenio entonces ¿a qué le está jugando realmente él? primer punto pero adicional a eso dice no vamos a parar en la 72 yo creo que todos los televidentes y los que estamos aquí conocemos la 72 con Caracas en la 72 con Caracas tienen que construir una estación donde termina el metro y se tiene que devolver donde la gente se va a tener que bajar del metro para conectarse con Transmilenio que viene por la Caracas para ir hacia el norte por la autopista norte que va a subir por la 72 a conectarse con la séptima que va a bajar por la 80 a seguir por la 80 o que va a seguir a coger la suba esa es la estación que hay que construir en ese lugar hoy y en varias ocasiones se lo he preguntado al gerente del metro no hay diseño de esa estación y eso es una operación urbana gigantesca de unas proporciones que a ningún bogotano digamos le cabe en su cabeza y eso nos va a hacer nos va a doler la cabeza nos va a doler el bolsillo y no sabemos si eso realmente va a funcionar entonces yo sí creo que Peñalosa aquí llevó a la ciudad a una sin salida y nos va a dejar muy enredados Carlos señor sí y sobre ese punto neurálgico de la estación que quedará de hecho va a quedar en la 76 se llama estación calle 72 pero queda en ese lote que está ahí donde hay una donde hay como una una estación de servicio ahorita más o menos en la 76 es una es una locura es que el proyecto el proyecto que hoy tiene Bogotá pareciera como si hubiera sido diseñado para ser el peor metro posible es una cosa que no existe en ninguna parte del mundo es un trencito que va como un segundo piso de Transmilenio como un trencito de Inglaterra con muy poca capacidad aquí el problema de la capacidad no es si es elevado de subterráneo podría ser un metro elevado de altísima capacidad pero no lo es es un trencito con 20 23 trenes con una flota de 23 trenes que va a tener unas frecuencias muy bajas con unas estaciones muy lejos una de la otra que hacen que en últimas el metro no le sirva a casi nadie y los pasajeros tengan que bajarse conectarse con la estación de Transmilenio y ahí sí llegar al punto final de su destino en bus entonces este proyecto tiene unas columnas que van metidas dentro de las estaciones es una cosa absolutamente delirante entonces va así como un 100 pies metiendo las columnas cada 50 metros dentro de lo que hoy conocemos en la Caracas como Transmilenio y llega a la 76 hay unos sitios donde ni siquiera hay integración entre el dichoso trencito y la estación de Transmilenio por ejemplo en la estación de la 26 entre más uno conoce lo que han desarrollado de este proyecto más asusta y más preocupante porque la presión política sobre el alcalde ha sido tal que a mí no me extrañaría que en un acto de absoluta irresponsabilidad dejara embarcado al que venga con ese chicharrón porque es que él podría dejarlo él podría afirmarlo pero sí podría afirmarlo y dejar unos compromisos adquiridos con un negocio absolutamente estupendo y permítame termino con esto porque lo otro sobre lo que hay que hablar es sobre el modelo de contratación ellos están planteando un modelo de contratación llave en mano que incluiría los diseños porque los diseños no están los diseños definitivos la obra civil el material rodante y además la operación durante 25 años con unas gabelas increíbles porque la única manera de que alguien se le mida a construir esta locura pues es ofrecerle un negocio muy jugoso dígame usted cómo va a ser el próximo alcalde sea quien sea sea del centro democrático sea de los verdes venga de donde venga para desamarrar ese chicharrón y entonces en ese contexto lo que te iba a preguntar y me parece muy bien que lo hayas dicho antes de que te preguntara es terminamos enredados en una discusión que es bastante digamos un poco irridícula es que es una discusión entre Petro y Peñalosa cuando el tema es un tema mucho más de fondo y no hay un movimiento ciudadano mucho más corpulento que pudiera tomar una posición de fondo sí lamentablemente la defensa de Peñalosa ha sido petrificar el discurso entonces la única defensa que él tiene de algo que es indefendible que es técnicamente indefendible es decir no es que es es que Petro me odia y entonces Petro quiere sabotearme la alcaldía y con eso es con lo que se ha defendido lamentablemente y tiene un elemento digamos de esas paradojas el metro es para Bogotá lo mismo que la paz fue para los colombianos en lugar de ser el carnaval estamos acabando la guerra ¿cierto? terminamos divididos y eso es lo mismo que pasa hoy en Bogotá y yo le quiero agregar un elemento más a ese dolor de cabeza que es la tarifa ¿cierto? el alcalde ha prometido que la tarifa va a ser la misma que se paga para moverse uno en Transmilenio o en el sistema integrado y que va a permitir la integración de todos los sistemas y lo que olvida es que hoy el problema financiero del sistema integrado está llevando digamos a una situación muy complicada Transmilenio que lleva a que se tenga que subir permanentemente la tarifa lo que significa que esa tarifa del metro muy seguramente vamos a tener que subsidiarla o con una tarifa gigantesca que tengamos que pagar o quitándole plata quien sabe a qué programas para poder garantizar algo que él sin tener ninguna información completa está prometiendo ¿cierto? es como si él le dice a uno mire yo le voy a construir ese edificio y al final usted va le voy a pagar la administración pero lo que no sabe es cuánto va a valer esa administración ¿cierto? y ahí es una de las cosas que va a generar mayor tensión y cuando él no esté y con la operación concesionada a un privado porque desde ya se sabe que va a ser una operación concesionada no va a ser un metro operado por la empresa metro como sucede en Medellín y como sucede en otras partes entonces hay alguien ahí que además habrá que subsidiarle la ganancia todo esto es un desastre visto así con las observaciones de ustedes resulta ser un desastre como nos quedan pocos segundos casi que dos preguntas para sí o no y las dos preguntas para sí o no son ¿vamos a tener metro en el futuro inmediato en los próximos 10 años sí o no? yo creo que no Carlos yo también creo que no pero una cosa con ese viaducto lo que sí podríamos tener es el viaducto y que después no tenga trenes sino tenga buses que sería la mejor manera de integrarlo y segunda pregunta entonces seguiremos siendo una ciudad una gran ciudad una gran metrópoli pero gobernada de forma bastante parroquial yo creo que sí con una agravante y es que ante la incapacidad que el Estado ha tenido de garantizar un transporte eficiente hemos llevado a que la gente tome la decisión de buscar sus propios caminos que es terrible para la movilidad de la ciudad porque en buena medida cerca del 80% de la gente que se mueve en moto por ejemplo era de Strato 1, 2 y 3 que antes se movía en bus ¿por qué se bajó el bus? pues porque es desastroso porque no funciona exactamente y tenemos más barato una moto ojalá cambie ojalá ojalá empecemos a elegir mejor nuestros gobernantes y demos un paso hacia pues un gobierno sobre todo más técnico ¿no? bueno hemos llegado al final de este programa de Punto Crítico con este gran debate sobre el metro en Bogotá muchas gracias Fernando Rojas por acompañarnos en Punto Crítico muchas gracias por la invitación y a Carlos un saludo muchas gracias Carlos Carillo muchas gracias y a Fernando también los esperamos en una próxima emisión muy amables